Bienvenidos, estamos hoy desde Aventura Centro Comercial para brindarles una charla muy especial a todos nuestros pequeños. Estamos en compañía de Gloria Mercedes Vázquez, gerente de Abanjo Cooperativa de Ahorro y Crédito, con una charla muy interesante que sé que nos interesa muchísimo a todos los padres, por supuesto a todos los chiquitos, que se llama Tomando Decisiones para el Ahorro. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias Jessica. La verdad, para todos los menores y sus padres, esperamos que sea de gran utilidad esta charla, taller, que vamos a hacer en el día de hoy. Tomando Decisiones busca crear una conciencia sobre todos los aspectos en los cuales podemos ahorrar. Vamos a repasar algunos conceptos, los invito para que tengan a la mano lápiz y papel, puede ser una libreta, un cuaderno o un cuaderno o algo que tenga, para que vamos llevando paso a paso la actividad. Puedes estar en compañía de los padres o estar tú solo haciendo este proceso. Entonces, vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es ahorrar? Para cada uno de ustedes cuestionen qué es ahorrar y en qué podemos ahorrar. ¿Ustedes han ahorrado alguna vez? ¿Qué creen que se puede ahorrar además de dinero? Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos ahorrar. Entonces, para manejar lo que es ahorrar, ahorrar es pensar en el futuro, hacer unas reservas de muchas cosas. Podemos ahorrar energía, podemos ahorrar en los alimentos, podemos ahorrar dinero, podemos ahorrar esfuerzos. Muchos son los aspectos en los cuales nosotros podemos ahorrar. Ya cada uno hará su cuestionamiento si ha ahorrado alguna vez y en qué ahorrar. ¿Qué cosas ahorran con facilidad? Es otro de los cuestionamientos que podemos hacer y que cada uno puede ir plasmando en sus libretas o en sus papeles. ¿Cómo tomo decisiones? Yo tomo decisiones para el mejoramiento del cuidado de mi entorno, por ello cuido el medio ambiente, el colegio y mis gastos. En cada uno de esos aspectos son los que yo puedo ahorrar. Cuando ustedes tienen dinero, ¿en qué lo gastan? Es una pregunta importante y que se la van a ir respondiendo cada uno en su espacio. ¿Cómo deciden en qué gastar el dinero de sus ahorros? ¿Cuál es nuestro sueño? Se pueden realizar a través del ahorro, no solo el dinero. Y en familia, ¿cómo se previene en las situaciones difíciles? Nosotros podemos plenamente ahorrar el agua cuando nos cepillamos los dientes, no dejar el grifo abierto. En ese manejo que le demos a nuestro cepillador de dientes, estamos contribuyendo a ahorrar el agua que es vital para sobrevivir. Estamos ayudando al planeta y adicionalmente estamos ahorrándole en la cuenta de servicios de nuestros padres. Buscar la forma de gastar el dinero inteligentemente es una proyección hacia nuestro futuro. Es la forma como podemos nosotros, seamos pequeños, medianos o ya seamos un poquito más adultos, de irnos proyectando hasta el futuro. Mirar la forma, con una buena disciplina en el ahorro, de cómo vamos a adquirir nuestros sueños. Cómo vamos a lograr todas aquellas cosas que tenemos en mente, sean grandes, pequeñas o medianas, de la forma como alcanzarlas. También nosotros ahorramos cuando somos juiciosos con nuestras loncheas. Cuando nuestros padres nos empacan un alimento, nosotros debemos ser responsables y saber que debemos alimentarnos, consumir esos alimentos y no desperdiciarlos. Esa es otra forma de ahorrar. Lo mismo con nuestros útiles escolares. El hecho de que seamos cuidadosos con todos los implementos que nuestros padres nos dan para el estudio, hacer un manejo adecuado de los útiles, de los colores, de los lápices, estamos contribuyendo tanto al medio ambiente como al ahorro familiar y de todos nuestros entornos. ¿Cómo se pueden prevenir las situaciones difíciles en las familias? Hemos pasado recientemente una pandemia. Todos la vivimos. En algunos lugares se vieron afectados con el tema del ingreso cuando los papitos no pudieron tener el ingreso a que estaban acostumbrados para atender toda su responsabilidad. Por eso la importancia que todos en familia miremos cómo desde un ahorro que hagamos, así sean pequeñas cantidades, podemos protegernos para esas situaciones difíciles. Ahora los voy a invitar a una vista con el mago de la hora. Es una lectura muy bonita que nos va a poner a reflexionar sobre cómo hacer una buena administración de nuestro dinero y cómo ahorrar. Entonces vamos a escuchar una visita al mago de la hora. Ana es una niña que recibe de su mamá 10 pesos para gastarlos en su escuela. De ese dinero ella ahorra la mitad todos sus días. Lo guarda en su alcantía, por lo que al final del año tiene mil, es rica. Pero para Ana tener tanto dinero es un problema que resolver. Pues se pregunta qué hacer con ella. Quiere comprarse tantas cosas y al mismo tiempo no gastárselo todo. Desea comprar los caramelos de colores que tanto le gustan, la muñeca de trapos que venden en la tienda de la esquina. Y visitar a su abuelo, quien vive tan poco, a quien vive muy lejos. Esta situación llegó a obviedos del mago del ahorro. Y en fin, más, tomó su guarita mágica y volvió a visitar a la niña. Al llegar, le dijo, hola, linda, vengo a darte consejos para que planees bien cómo gastar tu dinero, pero también cómo seguir ahorrándome. Tú sí me comprendes, mago, exclamó la niña, entusiasmada. Sé exactamente a lo que te refieres, respondió divertido. Quiere saber cómo emplear tu dinero sin gastarlo todo, es decir, planear bien qué hacer con tus ahorros. Entonces, dio un giro a su guarita, hizo aparecer un lápiz y una libreta y escribió. Esta es la fórmula mágica. Puedes ahorrar de tres formas, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo significa ahorrar en periodos breves para adquirir algo barato, como los caramelos que tanto te gustan. A mediano plazo es ahorrar en periodos más o menos largos para comprar algo un poco más caro, como la muñeca que quieres. En cambio, ahorrar a largo plazo es hacerlo en periodos más amplios para algo que resulte caro, como un viaje a la lejana casa de tu abuelo. Entonces, ¿eso significa que puede ahorrar, gastar y seguir ahorrando? Así es, confió el mago. Puedes hacerlo de esa forma. Entonces, la niña sacó un calendario de su cajón, tomó el lápiz y la libreta que le dio el mago y comenzó a planear su ahorro y sus compras en el tiempo. Hizo cálculos y vio que el dinero que había ahorrado le podía servir para todo lo que quería y, aún así, seguir ahorrando para otras metas. Utilizaría una en cancillo para cada tipo de ahorro. Una de color amarillo para el corto plazo, una naranja para el mediano y otra de color azul para el largo plazo. ¡Qué buena idea! Ana, desde que siguió el conteo del mago del ahorro, es una niña afortunada, pues ya conoce cómo ahorrar, planear y utilizar su ahorro. Ana sabe de asesores. Esto es de Verónica, un cuajuta. Con este cuento, aprovechamos entonces una actividad que es de aventura. Con el apoyo de Amacop, tenemos muy especialmente para todas las familias y para nuestros chiquitos, y el poder reclamar o adquirir nuestro kit de la ahorro, porque este mes de octubre es justo el mes de la ahorro. Resulta que este kit lo pueden adquirir por comprarse de 10.000 pesos en el centro comercial, registran sus facturas en nuestro WhatsApp o en nuestros puntos de información, y así pueden acceder a este kit que se los vamos a llevar directamente hasta la puerta de su casa. Bueno, ¿qué tal les pareció el cuento? Fantástico, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar y a contarles. El ahorro es la porción del ingreso que se reserva para futuras necesidades, para imprevistos o para cumplir con algún proyecto. Casi siempre recomendamos que el ahorro sea siquiera un 10% de ese ingreso. ¿Y cuál es el ingreso de ustedes? La mesada, el dinero que le dan los abuelos, los tíos, el que te ganas por hacer tareas de la casa o por ser muy juicioso. Entonces, para que sea un poquitico práctico, interioricemos aún más cómo es este proceso del ahorro. Entonces, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio y que miremos cómo lograr las metas mediante el ahorro. Siempre para lograr esas metas de ahorro, como lo hizo Ana, la niña del cuento, hay que tener un plan, que es la organización que se le da a los recursos para cumplir las metas financieras o los deseos que tengamos. Debemos tener siempre en cuenta, para hacer ese plan del ahorro, cuánto me cuesta. Cuánto me cuestan esos dulces, cuánto me cuesta esa muñeca o cuánto me cuesta ese viaje para ir a visitar el abuelo. Segundo, tenemos que calcular en el tiempo que lo vamos a hacer. Por eso Anita cogió un calendario, porque llevemos plan que darnos en cuánto tiempo queremos cumplir ese sueño. Entonces, a partir de eso, lo calculamos, cuánto debo ahorrar cada mes o cuánto tiempo me voy a demorar en alcanzar la meta. Y eso se hace con una división entre el monto o el costo de mi sueño y el tiempo que deseo demorar. Debo comparar si me alcanza, si puedo ahorrar, si en ese momento mi ingreso, mi mesada o los dineros que me dan mis familiares no me alcanza, entonces la opción es ampliar el plazo. Debo ponerle una prioridad, cuál de todas las metas quiero alcanzar. Decidir su importancia y su urgencia, porque hay cosas que las necesitamos más rápido. Siempre nos debemos evaluar si lo quiero o lo necesito. Si es una necesidad, entonces debe tener un carácter de urgencia. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Voy a mostrarles una imagen de cómo pueden hacer esto. Tomen papel y lápiz, ya se los había dicho al inicio. Entonces, en ese papel y ese lápiz que tienen, hacer tres círculos, uno grande, uno mediano y uno pequeño. El grande será la meta de largo plazo, o sea, la que les represente un mayor valor, que deban ahorrar más. Una del mediano, que será una meta para algo menos costoso. Y en el pequeño será la meta de más corto plazo, o sea, la que les implique menos costo y menos tiempo. Voy a mostrarles entonces, más o menos, cómo les debe quedar esa imagen que vamos a trabajar. Para en esta plantilla nosotros podemos coger una hoja y definir cuál es mi meta de corto plazo, de largo plazo, cuánto me vale, cuándo la necesito, cuánto debo ahorrar por mes y cuál es mi orden de importancia. Y cuánto es el total de ahorro requerido. Pero también la puedo hacer con esta otra imagen. Acá yo dibujo los cuatro espacios, uno para la meta de corto plazo, como pueden ver, el camino es más corto, más pequeño para llegar a ella. Y escribo mis sueños de corto plazo, luego está el de mediano plazo, es el camino que continúa. Y con un camino mucho más largo está mi sueño de largo plazo, que si recuerdan en el cuento, para Anita era ir a visitar a su abuelo. Entonces los invito para que plazmen en sus hojas, en sus cuadernos y de esta manera podamos hacer el ejercicio. Ahora, ya lo hicieron. Entonces, a partir de eso van a empezar con su proyecto de hacer el ahorro cada día, cada mes, cada semana, de acuerdo a cómo les quede fácil, pero siempre ahorrar. Y recuerden tres reglas para el ahorro. Gasta menos de lo que te ganas, ahorra algo cada día o cada semana, y separa algo de tu ingreso apenas lo recibes. Muchas gracias. Tenemos esta información para ustedes. Espero que haya sido de utilidad y que lo pongan en práctica.